Bueno, bienvenidos a todos a este concierto, a este festival, la Festa Antigua, es el concierto de clausura y somos el ensamble de música antigua Corazón con Manos, el ensamble sede de este festival. Los ministeriales se pueden ir acercando un poquito más para que puedan apreciar bien que en este lugar vuela demasiado, se pueden acercar a unas butacas más adelante para apreciarnos por el concierto, sería último. Bueno, vamos a comenzar con una obra medieval del norte, del centro de Italia, es el maniscrito que lo vamos a tocar, es el troto y es una adaptación que estamos haciendo con instrumentos modernos cuidándolos, ahora sí, con el carácter, el estilo, la filosofía de la música antigua, pero con instrumentos modernos y con visión moderna. vamos a presentarles con mucho gusto para todos ustedes el troto. ¡Gracias! 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 ¿Qué se trata todo lo que estamos tocando? Bueno, es un viaje sonoro que le estamos presentando a todos ustedes con música del medioevo y del renacimiento prácticamente, es el repertorio que traemos el día de hoy para la traductora de este festival. La pieza que vamos a tocar a continuación está envuelta en una leyenda, está creada o atribuida al rey Ricardo Corazón de León, está atribuida a este rey o a lo que la hizo en conjunto con su trovador y amigo Blondel. Bien, hay muchas versiones de cómo fue creado esto, pero la leyenda se basa en que esta pieza le hicieron estos dos individuos y cuando fue preso, me parece creo que en Acre, lo tiene en una mazmorra, entonces amigo Blondel estuvo con la melodía chiflándola o cantándola entre mazmorra y mazmorra en varios pueblos hasta que este le contesta, entonces quiere decir que ahí está y entonces se desenvuelve esto de que cuando van a pedir el rescate, cuando no le quitan y todo eso. Esta es una leyenda que prácticamente se empezó a hacer por el siglo XIII, final del siglo XIV y esto motivó después que en el barroco y en el romanticismo se creara esta figura de Ricardo Corazón de León como una persona muy importante. Vamos a tocar, ningún hombre visionero puede expresar estos sentimientos. Gracias. 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 Gracias.